Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta por acá a nuestro canal de YouTube o en la publicación que nos estés viendo o mediante qué medio también, aunque redes sociales, abarcamos todo. Para los que no nos conocen, The Royal Enfield de Luar, el royal más grande del planeta, Josué Blanco mi nombre, me presento. En esta oportunidad, la conocida clase 350, donde seguramente algunos que nos estén viendo ya vino a probarla, el modelo Chrome Red. Una moto que no necesita mucha presentación, por eso te invitamos más que nada a conocerla en el local, donde vas a poder disfrutar de todos los detalles de la unidad. Acá dejamos que las motos hablen por sí solas, ya que contamos con pruebas de manejo, sin compromiso. Puedes venir de lunes a viernes de 9 a 13 o de 14 a 18 a probar cualquiera de nuestro modelo. ¿Qué te puedo decir de esta belleza? Contamos con una financiación sin interés. Así que, ¿qué estás esperando? Vente a conocer la clase 350 en su modelo Chrome Red y disfruta de la familia de The Royal Enfield. Acá, en The Royal Enfield de Luar, el más grande del planeta. Te esperamos.